La agencia iraní de noticias, IRNA, que tenemos a través de internet, tiene una página en español. Y el Ayatollah Khamenei, que es uno de los principales referentes del Estado confesional, como es Irán, dice, Estados Unidos quiere dominarnos de nuevo. Esto cae cuando empezaba a haber alguna especulación de una mínima posibilidad de diálogo con los Estados Unidos. No way, como dirían los americanos. Bueno, por ahora, aparte si lo hay, ya van a un choque. Porque por primera vez, desde 1979, iraníes y estadounidenses parecían, y acá lo vemos a la Ayatollah, parecía que estaban por lo menos de acuerdo en discutir en algo, o por lo menos iban a empezar a hablar. Y el tema que los llevaría a la mesa a discutir era el tema de Irak. Irán y los Estados Unidos iban a empezar a hablar sobre el futuro de Irak, pero las posiciones están tan enfrentadas que quizás cuando se pongan a dialogar, se den cuenta que no van a poder avanzar. ¿Por qué? Porque Irán dice a Estados Unidos, muy bien, váyanse de Irak, y los estadounidenses dicen, nosotros no nos vamos a ir hasta que el trabajo, como dice el presidente de los Estados Unidos, no esté terminado. Pero a lo que decía José Antonio recién sobre Estados Unidos nos quiere dominar, lentamente se van articulando posiciones, yo no querría decir slogans, pero se van poniendo títulos que hacen o acercan a la posibilidad de un enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán. Primero, el presidente Bush dijo, no vamos a permitir que Irán ataque a Israel, que es un socio y un aliado, y por otro lado ahora se está vinculando a Irán con la red Al-Qaeda, esto pasó pocas horas atrás, y obviamente en algún momento el gobierno norteamericano decía...